Hola a todos, soy Mario Masachesi y este es un mensaje para toda la gente de La Máquina Fútbol Club, de allí de Villa Mercedes. A mí me encanta Villa Mercedes, sobre todo por eso de Callangosta, Callangosta, que es uno de mis preferidos. Bueno, les quiero mandar un abrazo muy grande, un saludo, darles ánimo a no bajar los brazos. Es un año complicado para todos, absolutamente para todos. Y sabemos lo que pasa cuando la máquina se para. Si la máquina se para, deja de funcionar. Para que el club siga funcionando, es necesario que ustedes, que son las almas de ese club, sigan en actividad. No bajen los brazos. Para el cuerpo técnico, para los jugadores, para las inferiores, para todos. Para todos los directivos y sobre todo para los hinchas, porque un club sin hinchas no es club. Así que les mando un abrazo muy grande, pásenla lindo y aguantemos, que falta menos. Chau.